Chemi, va a hacer unas preguntitas a ti también, lo primero que se te venga a la cabeza, Zatu. Leyenda, banda sonora de mi puta vida. Arcano. Amigo, inteligencia, abridor de ventanas. Vete a. Amigazo, pelirrojo, blanquecina. Pasco. Dientes, grietas del invocador, marihuana. Chuti. Caballo, menos día en carisma y mular. Wolf. Espinilla, cabeza de triángulo, medieval 2. Fuerte. Atractivo, guapo, con pelo muy brillante. Inver. Melenudo, cantante de heavy metal, Rosendo. Bennett. Bennett, carisma en persona, sonrisa de oreja a oreja y nuevo talento. Skone. El puto amo, el puto amo, el puto amo. Erika. Necesaria, bastante necesaria y sobrevalora. Vale, hay una pregunta que voy a hacer, ¿no? Inver, sin otra oportunidad. Guapo, precioso, perfecto. Mobley Hawk. Carisma, quiero soplar a todas las velas del cumpleaños. Y... No, Mobley. ¿Pelón? Alto, jugador de baloncesto y muy gracioso. ¿Capo? Inteligencia, tiene un cerebro que me gustaría tenerlo a mí y carismático. ¿Cano? Estilos, los echamos de menos y que vuelva. Que vuelva. No, los echamos de menos y que luego luego. No, lo hago.